... ... ... Queremos divertirlos, hemos venido a competir, pero por supuesto no vamos a hacer nuestro trabajo, disfrutar ahí un momento de votar. Y teníamos un poco las ganas de poder hacer algo. Hemos seguido unidos para llegar a presentar hoy esta segunda fiesta. Un vídeo en torno de... ...un cuatro grandes secretos. secretos que utilizan por petición para los quiero dar el máximo pero también quiero explotarlos para nuestra vida diaria ¡Gracias!